En el caso del MEDE se trata de un instrumento precautorio para la pandemia sin condicionalidad destinado a financiar los gastos directos e indirectos de COVID y tomaremos la decisión relativa al uso de los distintos instrumentos sobre la base del interés general con el fin de minimizar los costes de financiación. Pero como usted mismo señala, en este momento nuestro coste de financiación en los mercados financieros es muy favorable, estamos en una media del 0,3% y por tanto tendremos que tomar la decisión sobre la base de cuáles son los intereses desde el punto de vista de los contribuyentes españoles, la minimización de los costes totales de financiación una vez que tengamos en cuenta el conjunto de las circunstancias. Hay que ser muy precisos porque hay determinados cálculos que lo que hacen es tomar el tipo de interés medio de una determinada emisión de bonos y comparar uno con otro, por eso les he hablado de los costes medios de financiación del Tesoro que están en el 0,3% para que tengamos un marco de referencia o de comparación que sea más adecuado. Nuestra financiación a corto plazo, como saben ustedes, está en términos, esta semana hemos tenido tipos de interés negativos en las letras a 12 meses, estamos financiándonos en condiciones muy beneficiosas y por tanto hay que tener en cuenta no solo el tipo de interés de un tipo de bono o de título, sino del conjunto de la cartera financiera del Estado. Esto es lo que vamos a evaluar.